Música Sé que estás cansada, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo para que más pasos Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche, y si te quedas que Nos fechamos a porta e deixamos fora o que não nos merece Para que pensar se somos o capricho do que nós dois sentimos Cuando desperto ver o seu sorriso é o que da sentido Al tiempo perdido que desperdicei antes de estar contigo Yo solo sé que te quiero a primera visión cuando abrir mis ojos Y si te quedas esta noche, y si te quedas esta noche, y si te permanece Y si sincerely lo primero que vean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!